Te doy la bienvenida a la asignatura Taller de Proyectos de Ingeniería 2. ¿Cuándo los proyectos son exitosos? Cuando se ejecutan a tiempo, dentro del presupuesto planeado y brinda satisfacción al cliente y al usuario. Revisemos algunos hechos. La gestión ágil ha tenido mayor éxito que la gestión tradicional en todos los tamaños de proyecto. Es así que la gestión ágil tiene 39% de éxito, mientras que la gestión tradicional tiene 11%. El 20% de las funcionalidades no se usan frecuentemente y los requerimientos cambian en un 36% cada año. Esto nos obliga a cambiar de perspectiva. De una gestión estricta en la planificación a una gestión orientada al valor, a la gestión de los cambios eficientes y la reducción de desperdicios. Para eso es importante utilizar la metodología iterativa e incremental. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo lograrías que un proyecto de software sea exitoso con Scrum? ¿Sabes que Scrum es un marco de desarrollo de proyectos ágiles? ¿Cómo aplicarías Scrum en el desarrollo de software? Soy Daniel Gamarra Boreno, doctor en Ingeniería e Ingeniero de Sistemas. He participado en diversos proyectos de sistemas de información e investigación. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido. Gracias.